China ha dejado al mundo asombrado con su capacidad para materializar obras colosales que rompen con los límites de la ingeniería moderna. En las últimas décadas, el país ha llevado a cabo proyectos de infraestructura que no solo impactan por su magnitud, sino también por su innovación tecnológica. Estos megaproyectos han desafiado a los ingenieros más experimentados y se han convertido en puntos de referencia para el futuro de la construcción global. En este video, te llevaré a conocer 10 de los proyectos más impresionantes que se han construido en China, cada uno de ellos con sus propios desafíos, hazañas y un impacto significativo en la sociedad. A lo largo de esta lista, veremos no solo los logros de la ingeniería moderna, sino también cómo estos megaproyectos están moldeando el futuro de las ciudades, la conectividad y el transporte. Número 1. La Torre de Shanghái La Torre de Shanghái, la más alta de China y la segunda más alta del mundo, es una maravilla de la ingeniería moderna. Su construcción comenzó en 2008 y terminó en 2015, un proyecto de 7 años que dio como resultado una estructura impresionante de 632 metros de altura y 128 pisos. Lo que la hace única no es solo su altura, sino su diseño arquitectónico innovador. Esta torre alberga oficinas, un hotel de lujo, un mirador panorámico, tiendas, centros de conferencias y jardines interiores ecológicos. Número 2. El Aeropuerto Internacional de Daxing de Beijing Inaugurado en septiembre de 2019, el Aeropuerto Internacional de Daxing es el aeropuerto más grande del mundo en términos de superficie, cubriendo 700 mil metros cuadrados. Su construcción comenzó en 2014 y fue completada en un tiempo récord de 5 años. El diseño, a cargo de la legendaria arquitecta Zaha Hadid, tiene forma de estrella de mar, optimizando la eficiencia operativa. Este aeropuerto tiene la capacidad de manejar hasta 100 millones de pasajeros al año, y lo que desconcertó a los ingenieros fue su diseño innovador, con una estructura sin columnas visibles en su terminal principal, lo que permitió crear un espacio abierto y futurista. Además, incorpora tecnologías de inteligencia artificial para gestionar el tráfico aéreo, reduciendo el tiempo de espera en tierra. Número 3. La Estación Oeste de Hangzhou La Estación Oeste de Hangzhou comenzó su construcción en 2019 y se llevará a cabo en 2025. Este gigante de la infraestructura ferroviaria cubre una superficie total de 512.000 metros cuadrados, con un edificio principal de 100.000 metros cuadrados y una altura de 60.75 metros. Esta estación es uno de los nodos claves en la red de trenes de alta velocidad de China. Su diseño futurista y sus avanzadas tecnologías de automatización permiten que pueda manejar 250.000 pasajeros al día, integrando trenes de alta velocidad, transporte público local y taxis en un solo complejo. Su sistema de energía sostenible, que incluye paneles solares y recolección de agua, ha sido elogiado por expertos en arquitectura y sostenibilidad. Número 4. El Estadio La Grande de Hangzhou El Estadio La Grande de Hangzhou, en construcción desde 2020 y con una fecha de finalización prevista para 2025, será uno de los estadios más grandes del mundo, con una capacidad máxima de 100.000 espectadores. Su diseño está inspirado en la flor de loto, símbolo de pureza y crecimiento en la cultura china, lo que le otorga un aspecto único entre los estadios del mundo. Número 5. El Tren Hyperloop de China El Hyperloop es una de las propuestas más revolucionarias de China en el ámbito del transporte. Iniciado en 2021, este proyecto busca desarrollar un tren que alcance velocidades de hasta 1.000 km por hora, mediante un sistema de levitación magnética dentro de tubos de vacío. Está previsto que para 2035, el Hyperloop conecte ciudades como Beijing y Shanghai en menos de una hora. Lo que destaca de este proyecto es que combina la tecnología Maglev con tubos de vacío, eliminando la resistencia del aire y la fricción. Los ingenieros de todo el mundo están fascinados por la magnitud de este desafío tecnológico, que podría cambiar para siempre la manera en que viajamos a largas distancias. Número 6. El Tren Maglev El Tren Maglev de Shanghai es un ícono de transporte de alta velocidad. Su construcción comenzó en 2006 y se completó en 2021. Este tren levita sobre las vías mediante imanes superconductores, lo que le permite alcanzar velocidades de hasta 600 km por hora. La línea Maglev de Shanghai conecta el centro de la ciudad con el Aeropuerto Internacional en tan solo 7 minutos, una velocidad que asombra a cualquier ingeniero. El proyecto también ha servido como laboratorio para futuros desarrollos de trenes de alta velocidad en todo el mundo. Número 7. El Túnel Submarino Hong Kong-Chuhai-Macao El Túnel Submarino de Hong Kong-Chuhai-Macao es parte del puente más largo del mundo que conecta estas tres importantes ciudades. Este túnel de 6.7 km bajo el agua fue inaugurado en 2018, tras nueve años de construcción. Lo que lo hace único es su integración en un puente de 55 km, convirtiéndose en el más largo jamás construido sobre el agua. Los ingenieros enfrentaron desafíos significativos debido a las condiciones geográficas y climáticas. Sin embargo, lograron desarrollar tecnologías innovadoras para garantizar la seguridad estructural y la resistencia a los tifones. Número 8. El Tren Aéreo de Wuhan El Tren Aéreo de Wuhan, también conocido como el SkyTrain, es un medio de transporte futurista que comenzó a operar en 2018. Este tren aéreo de suspensión se desplaza por rieles elevados y tiene una ruta de 6 km que atraviesa la ciudad. Además de su espectacular diseño, el tren ofrece vistas panorámicas de Wuhan. Lo que lo distingue es su eficiencia energética y su reducción del impacto ambiental, ya que su diseño compacto y su funcionamiento por levitación magnética emiten menos carbono en comparación con otros sistemas de transporte. Número 9. El Puente Beipanjiang Con una longitud de 1.3 km, conecta las montañas de la provincia de Huichou y atraviesa el río Beipan. Este proyecto fue una maravilla técnica, ya que los ingenieros tuvieron que enfrentar terrenos extremos y desafíos climáticos. Su construcción ha reducido significativamente los tiempos de viaje en esta región montañosa, mejorando el acceso a áreas previamente aisladas y fomentando el desarrollo económico local. Número 10. La ciudad de Dunhuang en el desierto La ciudad de Dunhuang en el desierto de Gobi es un ejemplo de cómo la ingeniería china está transformando paisajes hostiles. Este proyecto, iniciado en 2015, ha creado una ciudad moderna en medio del desierto, utilizando tecnologías avanzadas de irrigación y agricultura sostenible. Dunhuang es famosa por sus esfuerzos en la lucha contra la desertificación, lo que ha desconcertado a los expertos en climatología y medio ambiente. La ciudad también ha impulsado el turismo, con impresionantes estructuras arquitectónicas que combinan la tradición cultural china con la modernidad, creando un entorno urbano habitable en condiciones extremas. Cada uno de estos proyectos no solo han llevado los límites de la ingeniería y la arquitectura a nuevas alturas, sino que también están redefiniendo el futuro de la infraestructura en todo el mundo. Estos gigantes de la construcción demuestran el compromiso de China con la innovación, la sostenibilidad y la conectividad global, posicionando al país como un líder indiscutible en megaproyectos. Si hemos llegado hasta aquí es porque quizás te haya gustado este video, y si es así recuerda darle me gusta y suscribirte, activando la campanita de notificación para que no te pierdas el próximo.